Buenísimas tardes a todos, os habla Juanma, cofundador del equipo Public4U y afiliado a la empresa ViewClipCast. Mirad, esta tarde vamos a hacer un pequeño tutorial de una parte del plan de compensación, en este caso como estáis viendo en la pantalla será el bono de inicio rápido. Va a ser muy sencillo porque es simplemente, el bono es simplemente de las compras que se hagan en tu red recibirás un porcentaje. Y mirad, lo pone aquí, está bastante claro. Cobrarás un 2% de la venta o compra, siempre me enfoco en venta o compra porque puede ser una compra para ti o que hagas una venta a un tercero. Que haga cada afiliado en tus 6 primeros niveles, sin límite de anchura de tu red y sea cual sea tu public pack incluyendo el registro gratuito. Mirad, esto tiene un potencial espectacular porque podemos hacer una red de forma gratuita pero dentro de esa red antes o después van a haber ventas. Porque si no hay ventas, obviamente, si la empresa no factura no puede repartir. Entonces, antes o después se van a empezar a generar unas ventas. A medida que se vayan generando esas ventas, aunque tu public pack simplemente haya sido un registro gratuito, en tus 6 primeros niveles, como veis en el dibujo de abajo, en la foto de abajo, te llevarás un 2% de comisión. Mirad, va a ser muy sencillo, yo voy a poner un ejemplo. Tú estás en el, por ejemplo, donde pone el porcentaje, ¿vale? Si eres tú, tú se lo dices a alguien, ese estaría en tu primer nivel. Esa persona también se lo dice a alguien, serías tu segundo nivel, tercero, cuarto, ¿vale? Cuando, imaginaros que hay una persona en el quinto nivel, que sí que capta la idea de negocio y sí que se lo quiere tomar de una manera profesional. Esa persona puede empezar con cualquier tipo de paquete, incluso con un registro gratuito. Pero vamos a poner el ejemplo que empiece con un paquete de 150 euros. Mirad, la compra que se ha hecho a la empresa en producto es de 150 euros. Por lo tanto, el 2% serían 3 euros. Pues va a ser muy sencillo. Si esta persona está en el nivel 5, a la persona que tú tienes en el nivel 4 le darían 3 euros. A la persona que tienes en el nivel 3 le darían 3 euros. A la persona que tienes en el nivel 2 le darían 3 euros. A la persona que tienes como frontal en el nivel 1 le darían 3 euros. Y a ti también te darían 3 euros. Y a la persona que tienes arriba también. Recordad que es una persona que está en el nivel 5, por tanto reparte 6 niveles hacia arriba en comisiones. O sea que a tu patrocinador también le darían 3 euros. Bien, ¿cuál es el potencial que tiene este negocio y que tiene este bono? Pues que si os fijáis no necesitas tener un rango ni haber conseguido unos objetivos para poder cobrar este magnífico bono que es el 2% porque no hay límite de anchura. Tú se lo puedes decir a 10 personas, a 15 personas, a 50 personas, aunque parezca mucho, el registro gratuito es muy sencillo. Si esas 50 personas, imaginaros que se duplican hacia abajo, sería tu nivel 2. ¿Y si alguna de ellas en vez de decírselo solo a una persona se lo dijera 4? Si esas 50 personas se duplicaran simplemente por 2, tendrías 100 personas en otro nivel. ¿Cómo sería o qué volumen de personas tendrías en 6 niveles? Estamos hablando de centenares, incluso miles. ¿Creéis que de miles de personas no habrá personas que este negocio se lo toman de manera profesional y hagan compras? Estoy totalmente seguro que sí, porque yo apenas hace dos semanas que he empezado, tengo como medio centenar de personas en mi red y ya se están haciendo compras y ya estoy empezando a ver los resultados del bono de inicio rango. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda, no dudéis en suscribiros al canal. El equipo Public4You os va a ayudar en todo, todo, todo lo que necesitéis, porque lo que queremos hacer es esto grande. Tener una nueva manera de vivir y obviamente generar ingresos como a nosotros nos gusta, que es pasándonoslo bien y con una empresa fiable. Venga, muchísimas gracias, un saludo y buenas tardes. Gracias. Gracias.